Carolina Papaleo, el gusto es saludarte, bienvenida aquí a Mundo Visión de Tacuarembó. Sí, claro que sí, este viernes 14 de junio voy a estar por ahí, así que feliz de la vida. Sé que el teatro es ahí como una reinauguración y que hay mucha expectativa, entonces tengo ganas de llegar con el unipersonal. Prácticamente dos meses de la inauguración del teatro y está bueno que estén llegando obras y artistas reconocidos aquí a nuestro apartamento. Claro, 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 yo lo tomo así, como que sigue reinaugurándose cada vez que viene un espectáculo. Contanos un poco de la obra. La obra es una obra de humor para que nos divertamos tanto a las mujeres como a los varones. Necesito varones porque hay algunos que suben arriba del escenario a leerme unas excusas de los que no se quieren comprometer. Y la obra, la propuesta es que yo me levanto una mañana, decido convertirme en hombre, no porque sea mejor o peor, sino que es el otro género, porque me cansé de ser mujer y pienso que ese trámite va a ser una cosa rápida, como que llego y ya está, me hacen la operación. Pero no, tengo que pasar por una persona que va leyendo, tengo que escribir los motivos y me va leyendo los motivos, se los tengo que ir explicando, son 10 los motivos para decirle a ver si me autoriza, me firma esa autorización. Finalmente lo convenzo, me la firma y al final final, bueno, van a tener que venir al teatro el viernes a las 20 horas. Ahí está, así que invitar a toda la familia para que se divierta, pasen un lindo rato. Exactamente, es para toda la familia, es para que nos reamos las mujeres de nosotras mismas, de las cosas por las cuales nos preocupamos, es para reírnos también, para poder pensar ciertos temas que yo creo que del humor siempre es mucho mejor. Y bueno, en estas circunstancias me parece que pasar una noche de viernes riéndose, qué mejor que eso. Bien, y comentanos, llegas con mucha gente, ¿cómo es la operativa para efectuar esta obra aquí en Tacuarembó? No, no, llego con una sola persona, por supuesto que mi pata allá es Sorondo y Guillermo que se está encargando de la gira, pero yo llego con mi asistente, con Vicky, que hace todo lo que es la puesta de luces, de escenario, que ya tenemos armado eso, y después opera porque yo tengo que estar todo el tiempo hablando con esa voz en off. Entonces, como que la música parece sencillo, pero no, y después atrás quedo yo solita. Ahí está. Bueno, vamos a repasar la invitación, ¿qué día vas a estar ahí en el Teatro Calleola? Voy a estar en el Teatro Calleola el día viernes, 14 de junio, a las 20 horas. Muy bien, Carolina, gracias por este contacto, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, te esperamos aquí en Tacuarembó. Claro que sí, quiero decirte que quedan pocas entradas, así que apúrense.